Saludamos de forma telemática al abogado Jorge Peña Fiel, quien es asambleísta por construir la lista 25. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días, bienvenido. Yoconda, un placer saludarte. Muy buenos días a ti y a todos los televidentes. Importante primero empezar la entrevista con la ley de extensión de dominio que ayer fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Fiscal General de la Nación expresó su preocupación debido a que no se acogieron las observaciones, dijo, presentadas por la institución. Cuéntenos al respecto, abogado Peña Fiel. Bueno, aquí hay que mencionar que la ley de extensión de dominio que se encuentra vigente o se encontraba vigente hasta esta propuesta de ley, efectivamente era una ley absolutamente inútil. Yo lo diría, para efectos de poder recaudar los recursos de las bandas criminales y en general de la delincuencia. Lo que hemos hecho en la Asamblea Nacional es hacer una propuesta diferente, una propuesta nueva, que vaya de la mano con los intereses nacionales. Hemos vuelto y hemos hecho un trabajo conjuntamente con la Comisión de Régimen Económico, pese a que el movimiento Construye no tiene presencia allí, para presentar las observaciones que creemos necesarias y creímos necesarias. La señora Fiscal General ha expresado su, digamos, criterio, su crítica correcta a la ley, algo que nosotros compartimos definitivamente, porque así fueron nuestras observaciones. Lamentablemente, dentro de esa comisión, no fueron acogidas todas las observaciones. Lo que sí fue, fueron acogidas aquellas observaciones que sí fueron necesarias, y que definitivamente, ante la ausencia de una ley dinámica, lo que es correcto es aprobar lo que se puede hacer y lo que efectivamente se aprobó. Entonces, esto sí podrá ser cierto lo que dice ella, de que tras las observaciones que ella hizo, precisamente sirve como camisa de fuerza para que los delincuentes o estas bandas organizadas puedan aprovechar precisamente todas esas precisiones que ustedes también hicieron en la Asamblea Nacional del señor Peña Fiel. Bueno, de hecho, yo coincido con la señora Fiscal General en el sentido de que a la ley le falta mucho, definitivamente. Pero en comparación con la ley que se encuentra vigente, que no ha permitido en lo absoluto una aplicabilidad necesaria, sí es un avance. Definitivamente es un avance con el objetivo de mejorar las condiciones judiciales. No creo que es una ley ideal, no creo que es una ley completa, pero creo que es una ley que de alguna manera mejora las condiciones actuales y había que apoyarla porque definitivamente, como no teníamos presencia en esa comisión, lo que hicimos fue presentar nuestras observaciones y hemos presentado nuestra opinión también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con eso creo que hemos llegado a una propuesta de ley que si bien no es ideal, como digo, pero es lo que se puede hacer. Con eso va a tener un efecto positivo. Abogado, por otro lado, desde la Asamblea Nacional, ¿cómo interpretamos los ecuatorianos la decisión de esta aprobación parcial de ustedes, del legislativo, al proyecto de ley económico urgente y también la respuesta inmediata del presidente de la República, también pues objetando de forma parcial la decisión parlamentaria de negarse a su propuesta de aumentar el IVA del 12% más bien al 15% y la propuesta de él a que sea el 13%? Abogado Peñafel. Bueno, el veto presidencial es una facultad propia del presidente de la República, eso no podemos modificar, eso no podemos cambiar. Creo y creemos en el movimiento Construye que este veto viene definitivamente con una intención definitiva de aprobar el IVA como uno de los financiamientos necesarios que requiere definitivamente el Estado ecuatoriano para poder combatir a las mafias y al crimen organizado. Ante la ausencia de capacidades propias del Estado de poder financiar o en su defecto de acudir a créditos internacionales, la subida del IVA consideramos como una medida el mal menor que se puede llamar debido a que definitivamente nosotros no votamos a favor de ninguna de las otras propuestas hechas por ninguna de las bancadas, pero sí hemos aceptado el tema del IVA debido a que ante la ausencia de cualquier otra forma de financiamiento hay que poner el hombro y evitar la desdolarización, que ese es el objetivo de nosotros como asambleístas, como legisladores, darle al país al menos esa certeza de que a finales de este año y de aquí en adelante no nos vamos a desdolarizar si es que tomamos estas medidas que son duras, que son muy complejas, pero que son aparentemente inevitables. Ahora, abogado Peñafil, en caso de que no se logren los 92 votos para ratificarse en la votación para impedir el incremento del IVA, ¿cuáles serían los escenarios que se presentarían hoy en la Asamblea Nacional? Hay dos escenarios nada más. Aquí el primer escenario es la ratificación de la Asamblea Nacional con la decisión que tomó hace un par de días y que requiere 92 votos. Y la otra posición es el allanamiento al veto, que para eso se necesitan 70 votos. En mi opinión, no hay para ninguna de las dos opciones. Lo que sí hay que decir es que si es que no toma la Asamblea Nacional una decisión en 30 días, pues eso pasa a hacer ley de la República el veto presidencial directamente. Y con eso estaríamos ya ante la imposición del incremento del IVA inevitablemente. ¿Se tiene ya la hora prevista para la sesión de la Asamblea Nacional? Sí, me parece que es a las 10 de la mañana. Tendría que revisar mi agenda, pero me parece que es a las 10 de la mañana. ¿Y cuál es la postura del movimiento Construye, abogado Peñafela? Nosotros votamos a favor del IVA. Como le decía hace un rato, fuimos la única bancada que consideró que si bien este momento político, este momento de seguridad, esta crisis que está viviendo el país es compleja, es dura, hay que darle las herramientas necesarias al Estado ecuatoriano, no solo al presidente de la República, sino sobre todo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que pueda combatir efectivamente el crimen organizado y dar de baja a estas bandas criminales. Ese trabajo requiere recursos económicos. Para esos recursos económicos hay que entender la dinámica del país y hay que entender la dinámica de la economía ecuatoriana. Hemos aprobado el IVA en la Asamblea Nacional como bancada y en este momento nosotros vamos a permitir que el IVA tenga una viabilidad mínima para poderse incrementar porque creemos que es una de las herramientas. No creemos que se debe incrementar el ISD, no creemos que se deben incrementar otro tipo de impuestos, pero el IVA lo consideramos como un impuesto que es sano y no afecta a la canasta básica familiar que de alguna manera era la crítica más grande que existía. Entonces la aprobación es total al 15%, abogado Peña Fiel. No, la aprobación es al 13% con la facultad deliberada del presidente y voluntaria del presidente de la República para poderla incrementar hasta el 15% de acuerdo a la decisión propia del presidente de la República en el momento que así considera. Ahora, abogado Peña Fiel, estos cuatro impuestos aprobados en la Asamblea Nacional son inconstitucionales porque usted sabe, usted conoce perfectamente las leyes, es facultad solamente de la presidencia directamente del presidente, esta iniciativa tributaria es exclusiva de él. ¿Por qué entonces aprobar estas cuatro leyes, estos cuatro impuestos? A ver, aquí hay que decirlo nuevamente, esos cuatro impuestos no, no, si bien son inconstitucionales porque no forman parte de la iniciativa del presidente de la República, eso tiene que ser declarado porque no hay inconstitucionalidad mientras el órgano competente no lo diga de esa manera en un dictamen, en un pronunciamiento oficial. Allí cabe solamente la demanda de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional para que eso sea declarado así. Pero una demanda de este tipo seguramente demora entre uno a dos años para resolverse. Con lo cual ya estaremos sobre los hechos consumados y ya no habría pues esa capacidad de declararlo inconstitucional para evitar el pago. Ya el pago estará hecho y ya no habría forma de detenerlo. Lo que sí hay que decir es que el movimiento Construye no votó a favor de estos impuestos porque consideramos nuevamente que estos impuestos son impuestos que no vienen a resolver el problema fundamental de la economía que requiere el país y sobre todo la lucha contra la inseguridad. Abogado Peña Fiel por otro lado Construye va a llevar a la Comisión de Ética a la asambleísta Mónica Palacios. Sí, estamos analizando las pruebas. Esto es un tema jurídico. No es necesariamente un tema político. Nosotros no tenemos ningún tipo de señalamiento o animadversión individual por ningún asambleísta. Más bien dicho, consideramos que los asambleístas todos tienen el mismo valor y la misma fortaleza. Lo que sí hay que decir es que en nuestra opinión el impase generado en el momento de la audiencia o de la comparecencia de la señora Mónica Palencia, ministra de Gobierno, fue un impase que dista mucho de lo que significa la dignidad y el respeto que merece la Asamblea Nacional y también el poder ejecutivo que estaba representado por la señora ministra. Nosotros vamos a analizar las pruebas, los audios, los videos y las causales correctas para efectivamente tener un documento que tenga validez y tenga solidez. Lógicamente, eso tendremos que hacerlo hasta el día de hoy, tal vez el día lunes y poder presentar si es el caso esta sanción que estaría. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. A usted, estimada Yoconda, un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan. Bien, este fue el diálogo junto al abogado Jorge Peña Fiel, quien es asambleísta por el movimiento Construye la Lista 25.